pero que es absoluta especialista en todo lo que tiene que ver con esta zona del cuerpo. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Y bienvenida al mundo de la radio, que es la primera vez que hablas en un micrófono. Estreno en la radio, sí. Pues no te vas a poder desenganchar. Nada, confío que sea así. Sí, te quiero preguntar, primero por tu experiencia, llevas muchos años jugando a tenis, eres monitora, ¿cuándo sí ha empezado a aparecer, fue la primera vez que tú recuerdas llevarte la mano a la espalda? Pues sí. A la parte baja de la espalda, ¿no? Que es donde están las lumbares. Sí, lo más frecuente suele ser el dolor lumbar dentro de lo que es la patología de toda la columna. Sí. Pues si te digo la verdad, no tengo recuerdo, a lo mejor sí, la típica contractura, pero no tengo recuerdo de haber tenido ninguna lesión, que haya tenido que parar. Bueno, pero porque tú tienes enchufe, sabes cómo prevenirlas, sabes cómo tratarlas, ¿no? Pero por entonces, por entonces, de hecho... ¿Estabas estudiando ya o no? Justo dejé lo que es la competición cuando ya decidí estudiar medicina. Y entonces, o sea, seguí luego y por eso me hice monitora, porque me gustaba mucho el tenis, pero no con el ritmo, que es cuando realmente se sufre más patología, cuando el ritmo es mucho más intenso. ¿Tiene algo que ver el hecho de que decidí estudiar medicina en esta rama con el hecho de que vinieras del deporte? Un poco sí, la verdad es que sí. Dentro de las especialidades que más me gustaban eran así trauma y rehabilitación, medicina deportiva, un poco por el tema del deporte, porque me ha encantado el deporte siempre desde chiquitito, lo hemos practicado y un poco por eso, sí. Bueno, y además, lo hablábamos ayer con el doctor Ignacio Zafra, estamos en la era del deporte, la gente cada vez quiere hacerlo más, cada vez se cuida más, pero cada vez hace deporte con mayor intensidad. Yo no sé si tú lo has ido notando en los últimos años, que han ido incrementándose el número de personas que van a la consulta, que van a la clínica Quirón a pedir ayuda. Sí, de hecho, es verdad, yo veo más gente ahora iniciándose más en el pádel, porque el tenis al final es un deporte un poco más técnico, pero más gente jugando a pádel y sí que se ven obviamente más lesiones. ¿Te has pasado el pádel o sigues con el tenis? Yo le doy de vez en cuando, pero a mí sí que me encanta el tenis. Eres una purista, ¿no? A mí me encanta el tenis. Bueno, ¿y por qué aparece el dolor lumbar, por ejemplo, en el tenis? ¿Cuáles son las causas más comunes que llevan a que la gente, como decíamos, acabe llevándose la mano a la espalda y tenga molestias? Pues el problema del tenis es que es un deporte muy completo y muy especial, porque se hacen muchos movimientos muy repetitivos y al final, o sea, la base es tener una buena forma física, porque al final es una, un poco para que lo entendáis, como una cadena cinética, la fuerza tiene que pasar desde las piernas, tronco, el miembro superior y llegar hasta la raqueta. Entonces, si en algún momento se corta lo que es esa cadena, aparecen lesiones. Entonces, todos los movimientos repetitivos que se hacen, las horas de entrenamiento, todo lo que se hace hace que al final o tienes una buena forma física o aparecen. Y luego, ¿qué es que los gestos del tenis son muy lesivos en cuanto al movimiento que se hace? Para la zona lumbar, por ejemplo, el saque con la flexión, la flexión lateral, la extensión que se hace, la rotación. En la derecha, ahora, que se tiende más a pegar de frente, la rotación de columna que se hace. En el revés a dos manos se hace mucha rotación también. Entonces, es un deporte que es muy completo, implica muchas articulaciones, muchos movimientos, saltos, carreras, tienes que agacharte mucho y eso al final hace que aparezcan lesiones, sobre todo si no se está en una buena forma física. De los tenistas y las tenistas que ves habitualmente, ¿quién ves jugar y dices, no entiendo cómo no le he estado oyendo la espalda? Pues yo creo que, sinceramente, todos. La velocidad que imprimen a la bola, lo que es el gesto tan... que son gestos no bruscos, pero la velocidad para liftar, para los saques, los liftados. O sea, es que son movimientos que dices, madre mía. Por ejemplo, por irnos a gente que saca fuerte. Lo trasladamos también al mundo amateur, que al final son las personas que acaban acudiendo a la clínica Quirón. ¿Tiene más peligro lesivo a nivel lumbar una persona con una mecánica de saque de potencia? ¿O simplemente con un mal movimiento o con una mecánica diferente puedes tener las mismas probabilidades de tener molestias? Más que de lesionarte, de tener molestias en este caso. Yo creo que no es tanto cuestión de potencia, de fuerza, porque eso solo lo puedes imprimir como el latiegazo que se dice siempre, de transmisión de esa fuerza, sino por la técnica. La técnica sí que es súper importante, por eso es súper importante desde las escuelas y desde que se es chiquitito, si se empieza un poco más de adulto, asistir a clases para que corrijan bien la técnica, porque entonces ahí sí que se puede hacer mucho daño. Además, ayer estábamos hablando precisamente del hecho de que los niños, supongo que sea tu caso cuando jugabas de pequeña, el hecho de que los niños cada vez más solo hagan un deporte. Hubo una época en la que todos nos movíamos en muchos deportes, movíamos muchos grupos musculares, era muy diferente. Ahora se hiperespecializa mucho a los niños desde edades tempranas y eso hace que lesiones que antes aparecían, tardíamente empiecen a aparecer. Yo no recuerdo de niño que me dolió a la espalda nunca, pero yo no sé si ya has llegado a tener gente muy joven en la clínica diciéndote que tenía problemas lumbares. Sí, específicamente a lo mejor niños que solo hacían tenis, no, porque normalmente suele hacer uno o dos deportes, pero sí que es verdad que lo que antiguamente hacíamos deportes de todo tipo, precisamente por eso, para tener un poco lo que es, cada deporte te da una agilidad, o sea, una cualidad. Y ahora sí que se tiende a ver un poquito más uno o dos deportes, y no tan frecuente porque en niños o son niños que entrenan mucho más, o sea, que están en competición que a lo mejor sí que tienden más a sufrir, pero lo que son niños un poquito más generales, más de, pues del día a día no, la espalda es raro, o sea, lo que tengan alguna deformidad, eso es raro. ¿Cómo se previene el dolor lumbar? Es decir, ¿qué ejercicios hay que hacer? ¿Qué hay que conseguir a nivel físico antes de ponerse a competir o a jugar de una forma intensa? Porque me da la sensación, por todos los médicos con los que estamos hablando, que hay un problema de prevención enorme en la mayoría de los casos a nivel lesivo, de gente que empieza a jugar, pero que no ha realizado fundamentos anteriores para jugar con garantías, ¿no? Sí, y eso siempre lo digo cuando vienen a la consulta, que es súper importante, aparte de, pues, el calentar bien antes de entrenar, de jugar. Luego, o sea, primero lo que es un buen entrenamiento físico, de fuerza y de flexibilidad. Hay que estar bien en forma. Es que no es solo llegar a una pista y jugar, es que antes te tienes que preparar, pues, a diario también. Si uno o dos días juegas al tenis, los suyos quedan dos o tres potencias, vayas al gimnasio, potencias a nivel de, sobre todo de espalda, es súper importante. El abdomen, ¿no? El abdominal, flexibilizar mucho lo que es la columna y luego potenciar piernas, potenciar brazos. O sea, no solo ir a jugar, que también hay que potenciar. Y en ese sentido, pues sí que la gente es un poco lo que, sobre todo cuando se aprende un poco más de adulto, lo que no se suele hacer. Y que es ahí cuando vienen las... Y ahí sí que hay que intentar todo lo posible, tener una sistemática y dos o tres días a semana compaginar lo que es el jugar con fuerza física. Y en principio, teniendo una buena... Lo que se llama un buen core, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, y luego, que no nos olvidemos que la energía, eso, o sea, que el tenis tiene que estar toda la cadena, lo que es en buena forma. Alineado, ¿no? Y es un poco todo. Pues hay que hacer ejercicio aeróbico, correr, bici, también, o sea, otros... Si a uno no le gusta hacer pesas, pues deportes aeróbicos que ayudan también a potenciar y de esa forma prevenir. Y luego también con las técnicas. Sí, estamos hablando, por ejemplo, en el running, que se producen muchas lesiones o muchos problemas por no tener técnica de carrera, en el tenis es especialmente complicado. Si empiezas a sacar mal, vas a derivar una lesión muy pronto, ¿no? Y luego por eso, porque es que el tenis es muy especial, es que son movimientos muy rápidos, mucha aceleración, luego movimientos muy forzados, gestos forzados, que sí que... Pues no es como el running, que es un poquito más, no sé, más dinámico, más... Entonces ahí sí que hay que tener mucho cuidado. Te voy a preguntar una maldad. Claro, tú conoces el tema traumatológico, el tema lumbar, claramente, y conoces también los fundamentos del tenis porque has jugado. Hay gente con la que juegas y como sabes dónde le puede doler, le haces una dejadita para que vaya agachándose y dices, bueno, le estoy cascando un poco la lumbar, yo creo que en cuatro o cinco dejaditas empiezo a dejarlos semi-cao. A ver, normalmente, como juego con familiares, pues no suelo ser tan mal, pero por ejemplo, cuando juego con amigos de vez en cuando, que sí, no sé si me estarán escuchando o no, pero bueno, algunos sí que han sufrido, sí que han sufrido de... Pero bueno, con cariño, siempre son con cariño. Sí, pero en la pista os volvéis muy competitivos, la gente que jugáis al tenis, ¿no? Y sobre todo las que habéis jugado a un cierto nivel. Sí, normalmente eso es lo que te hace un poco, pues eso, estar ahí en lo que es la competición. ¿Tus amigos quieren jugar contigo o no? Sí, además yo les corrijo, les vamos, y eso, como a mí me encanta el tenis, pues se intenta un poco transmitir también, que es lo bonito. Eres una monitora de tenis atípica porque también estás en el mundo de la medicina. No sé si aplicas algunas de las cosas que nos estás diciendo a la gente a la que entrenas, porque un monitor de tenis al final enseña habitualmente mucha técnica, pero no sé qué diferencia habría contigo a la hora de ponerse en tus manos cuando vas a empezar a jugar un partido o a hacer un entrenamiento. Les exiges mucho. No, hombre, lo que pasa es que sí que regaño mucho en las consultas y sobre todo porque vienen por dolencias. Por no hacerte caso. No por no hacerme caso, sino por haber hecho mal las cosas. Bueno, puedes decirlo, por no hacerte caso. Muchos, bueno, normalmente cuando ya se lo explicas en la consulta la gente suele hacer caso. Pero al principio sí que cuando te vienen ya con la patología, ya con el dolor, sí que insistes mucho en que estás yendo a clases o vas a jugar pachanguillas con amigos. ¿Cómo? Revesa una mano, revisa dos. O sea, yo intento preguntar ya que me gusta y también, pues eso. Soy monitora, pues me gusta preguntar un poquito eso porque es que es la base también. Si un paciente viene con dolor lumbar, con dolor de codo, con dolor de hombro y resulta que está haciendo mal la técnica, pues lo suyo es corregirlo porque si no va a estar cada dos por tres viniendo. Te hago dos preguntas para terminar. La primera es, ¿el dolor lumbar viene solo? Quiero decir, ¿es consecuencia de alguna cosa más que se junta o a que le duele la espalda le suele doler la espalda? Porque hay muchas veces que las articulaciones te llevan al codo de tenista o te llevan a los problemas en la muñeca, pero el dolor lumbar es muy específico. O sea, ¿es sintomático de algo más o es único dentro de la sintomatología con la que se te pueden presentar en la clínica Quirón? ¿A qué te refieres? Cuando tú has hecho algo mal, te puede doler la espalda. Pero puede venir porque tengas algún problema, por ejemplo, de psicomotricidad en las piernas, porque estés haciendo un mal movimiento de hombro o es simplemente porque no estás ejercitando bien la parte lumbar. No, muchas veces es por eso, por lo que te decía, lo que es la transmisión de energía. Si tú, pues a lo mejor vas lento, o sea, tienes déficit musculares a nivel de piernas, a nivel de cadera, pues obviamente repercuta a nivel lumbar. Ajá. Y luego también, pues lo que es la técnica influye mucho, los movimientos forzados que se hacen. ¿Le duele más a la gente de revés a una mano o a dos? Normalmente con la de uno se tiende a rotar menos lo que es el tronco que con la de dos. Pero bueno, a ver, normalmente se ve más gente que juega a dos manos, entonces... Es que hay que tener mucha técnica para... Sí, para revés a una mano hay que tener mucha técnica. ¿Tú eras de revés a una mano o de dos? Yo a dos. Empecé con una, pero al final me cambiaron a dos porque hay que tener mucha técnica. ¿Y te has llegado a tratar a ti misma? ¿Has tenido que tratarte en algún momento? Pues cuando entrenaba, la verdad que no tengo recuerdo. Luego sí ya, ahora como ya dejas un poquito más por el tema laboral y tal, dejas un poco más de entrenar, sí que he necesitado alguna ayudilla. ¿Y te tratas tú o tienes que llamar a algún colega? Tengo compañeros fisios que me tratan muy bien. Ahí en Quirón que tenemos muy buen equipo. Ya lo estamos viendo. Y nada, siempre se necesita ayuda. Pues es la doctora Leonor Gijón que nos cuenta todo lo que hay que saber. Para intentar evitar el dolor lumbar y en caso de que aparezca. Cuando juegas al tenis, pues tratar de mejorarlo lo máximo posible. Como última pregunta, ¿cuánto tarda más o menos una persona desde que va? Obviamente las sintomatologías vienen de pequeñas a agudas, pero ¿cuánto tarda en mejorar cuando una persona va por primera vez a la consulta con un dolor lumbar, por ejemplo, porque está jugando al tenis, hasta que puede volver a ejercitarse con una cierta normalidad? ¿O es crónico, o se convierte en crónico ese dolor? No, no tiene, porque muchas veces es agudo. A ver, muchas veces se cronifica, pero lo normal es que sea agudo. Entonces, pues como la patología más frecuente suelen ser sobrecargas musculares, más que a nivel vertebral, a nivel articular y de hernias de disco, que son un poquito menos frecuentes. Si es muscular, vamos, en principio, con una semana, dos semanas de... Lo que pasa es que sí que luego potenciando muy bien, o sea, el trabajo de potenciación, de entrenamiento, tiene que ser más duradero. Pero bueno, en principio lo que es el dolor, tratándolo en una o dos semanas, lo normal es que ya les estemos reintroduciendo otra vez a la práctica deportiva. Y para mí que voy a estar 10 horas, durante 10 días sentado aquí, ¿qué me recomiendas? Cada hora, hora y media, levantarte, hacer estiramientos de vez en cuando, que te vendría muy bien. Pues lo voy a hacer seguramente aquí encima para que... Si no te sacamos ahora los ejercicios de estiramiento. Y luego, bueno, iba a decir... Me fui a hacer deporte ayer por la mañana y espero durante la semana que viene hacer un par de días otra vez. Podéis correr, podéis hacer... Pues ya a ver si te escapas un poco y hacer un poco ejercicio, que viene muy bien. Voy a hablar con la gente de la organización, a ver si me dejan. Doctora Leonor Gijón, desde la Clínica Quirón. Ha sido un placer, no ha sido tan terrible, ¿no? No, muchísimas gracias. ¿Podrías volver a hacer una entrevista ahora que ya la has hecho por primera vez? Yo creo que sí. Sí, pues nos lo apuntamos. Muchísimas gracias y seguimos esperando a tus compañeros durante las próximas semanas para que... Los próximos días para que nos ayuden a enseñarle a la gente cómo se pueden tratar. Fenomenal, muchas gracias. Pues vamos a estar todos los días con la Clínica Quirón, gracias a la doctora Leonor Gijón. Son las 12.42, hacemos una pausa, que enseguida nos vamos. Está firmando autógrafo Fernando Verbasco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!